El personaje de Mappy Cortés que hemos relacionado con la Duquecita Job tiene otras películas que nos permiten corroborar esta idea. Esa gracia, ese don aire, como diría Gutiérrez Najera, tan plum, tan chut, que es como describe a la Duquecita Job en su poema del mismo título, en Mappy Cortés la encontramos ya no sólo en Hay que Tiempo Señor Don Simón, sino que se convierte también en la estrella de las películas de época, que es como se conocía a las películas que se iban al pretérito. Así nosotros vamos a encontrar Mappy Cortés en una película ubicada en la época de la Reforma como es La Guerra de los Pasteles. Y ahí estableció su don aire Mappy Cortés. La Guerra de los Pasteles es una cinta en la que también nosotros estamos disfrutando por un parte la línea de la comedia, pero también la línea del musical, sin dejar atrás ciertos detalles que estén ubicando históricamente la historia de esta película, valga la redundancia, porque nos está dando una atmósfera en la que el cine musical y la comedia están participando también de ese tono de nacionalismo que se está trabajando mucho en la industria del cine mexicano por aquellos primeros años 40. Y prueba de la calidad y la categoría de Mappy Cortés. En esta película, La Guerra de los Pasteles, es que la segunda versión, a pesar de haber sido protagonizada por Angélica María, realmente no tuvo ni el éxito ni la gracia y el don aire que tenía la versión de Mappy Cortés. Pero si pensamos en cine de época con Mappy Cortés, también tendríamos que referir algunas otras películas que están ubicadas en esa etapa del porfiriato que tan diligentemente abrió con la cinta de Hay qué tiempo, señor don Simón. Y es así como la vamos a ver protagonizando películas como Yo bailé con don Porfirio, o el globo de Cantoya, por citar otras dos de las comedias que tanto éxito tuvieron con Mappy Cortés como protagonista. En Yo bailé con don Porfirio se está haciendo referencia a un equívoco. Todo mundo va a pensar en Porfirio Díaz, pero es otro Porfirio al que se está refiriendo en esta película. Y en el globo de Cantoya se está haciendo referencia al gran espectáculo que se lograba con los globos de alguien apellidado Cantoya. Entonces, desde ahí nosotros estamos viendo de qué manera el personaje de Mappy Cortés se instalaba perfectamente en las películas con la atmósfera del porfiriato. Y esto es interesante porque si bien a Mappy Cortés la conocíamos bailando conga, pues en estas películas no puede interpretar ese ritmo. Sin embargo, el público va a fusionar la imagen de Mappy Cortés interpretando conga con la imagen de Mappy Cortés interpretando los números musicales de la época del porfiriato. Esto es algo muy interesante porque nos obliga a pensar en cómo el público es el que está construyendo la imagen de aquellos que considera sus ídolos. Por esta razón he de insistir muchísimo en que cuando uno está hablando del cine mexicano no debe hacerlo solamente desde el valor artístico o el valor estético de las películas, sino que uno tiene que acercarse a un ángulo desde la antropología cultural porque el público es muy importante para poder establecer estas figuras, estas imágenes, estos iconos que llegan a trascender hasta la fecha. Mappy Cortés es uno de esos casos. Pero si bien estamos insistiendo en que las películas con la atmósfera del porfiriato son algunas de las características en la carrera de Mappy Cortés, no es esa sola la línea. Tendríamos que recordar que Mappy Cortés es una extraordinaria comediante y hay una película en la que está realmente enfrentándose a una estrella que no permitía que le hicieran sombra. Sin embargo, Mappy Cortés logra desenvolverse muy bien. Estoy hablando de la película El Gendarme Desconocido. El Gendarme Desconocido es protagonizada por Cantinflas y podríamos decir que es la película que cierra el ciclo de Cantinflas como el gran mimo y el gran héroe fárcico que estaba diciéndonos muchas cosas. Después de El Gendarme Desconocido ya son pocas las películas en las que Cantinflas puede desempeñarse en ese ambiente fárcico que es definitivamente el más importante y pasa a ser solamente películas cómicas. Eso degrada un poco a su personaje. Pues bien, en El Gendarme Desconocido, dirigida por Miguel M. Delgado, Cantinflas está teniendo una buena contraparte a través de la figura de Mappy Cortés. La película se desarrolla con equívocos, pero ya no son los equívocos de comedia que se nos habían dado en las películas del ambiente del porfiriato. Aquí son los equívocos exagerados que de tanta exageración llegan a formar un elemento caricaturesco y ahí es justamente donde está el tono de la farsa. Mappy Cortés va a jugar mucho con esta imagen. Va a permitir que la figura de Cantinflas sobresalga porque al final de cuentas es la estrella, pero es de las pocas figuras femeninas dentro de la filmografía de Cantinflas que no es opacada por la actitud o la actuación del mimo. Mappy Cortés logra salir avante y eso también nos habla del gran valor que Mappy Cortés tenía. Además de que la cámara, como se dice corrientemente, se enamoraba del rostro y la gracia de Mappy Cortés y entonces con ello sobresalían todas las escenas en las que Mappy Cortés estaba participando. Vemos así que hay muchos elementos en el trabajo de Mappy Cortés que uno tiene que ir analizando para poder establecer que es una de las grandes figuras de nuestro cine mexicano. Ya hemos hablado de la línea que Mappy está trabajando como comediante, solamente como comediante y como intérprete de Conga, como lo hace en El Gendarme Desconocido, la línea de esa duquesita Hopp del cine que es la que interpreta en las películas de Atmosfera del Porfiriato. Pero Mappy Cortés todavía tiene mucho que darnos dentro de esta historia del cine mexicano. Y hay una faceta más interesante. Mappy Cortés, intérprete de la corte del faraón. En un momento continuemos platicando sobre esta carrera de Mappy Cortés. ¿Sabías qué? María del Pilar Cordero, mejor conocida como Mappy Cortés, decidió buscar la fama en otros lugares y a principios de los años 30 se mudó a Nueva York y después a la Ciudad de México, donde se casó con el famoso actor y productor Fernando Cortés.